La hermana, trece más, mucho más, olvídate. No titubeo, pienso represión, no escribo y leo, que me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echa la culpa? Hay bloqueo, si no hay comida, ¿quién paga la culpa? Ahora bueno ya, no aguanto una mentira, no, se debo yo la sopa, la frase te quema. Para cada pregunta existe una respuesta, háganme una encuesta y sabrán por qué se va. Ilegal, alado, en bote, no son todos los que llegan, por qué se van, artistas, deportistas, por qué se van, por qué se van. Hay un gobierno, que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad, hay un pueblo, que sufre del gobierno todo tipo de necesidad, hay un gobierno, que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad, hay un pueblo. Es un pueblo valiente que batalla por su libertad. No hay manipulación tan criminal de parte de un gobierno, que por el pueblo, en contra del mismo pueblo. Libertad. Está la impresión, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de miseria para mi nación. Libertad, libertad Con entonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo se une y canta por una tensión Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encheran en el cuartel Un país se ha convertido en un cordel Se tiene la culpa, él, y el hermano de él Está bueno ya, no aguanto una mentira más Se debo yo la copa, la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una respuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inlegal, anado, embote No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van?